RECORD Reflexión, canto y oración Desde el seminario de Jalapa Bienvenidos Dime tu pensar Dime tu hablar Es que quiero yo Poseerte a ti Hombre nuevo igual que Cristo Hombre libre para amar Hombre nuevo igual que Cristo Mi Señor Dame tu ternura, dame tu consura Dame tu cariño, dame tu calor Es que quiero yo Poseerte a ti Dame tu sufrir, dame tu pasión Dame tu morir, tu resurrección Es que quiero yo Poseerte a ti Hombre nuevo igual que Cristo Hombre libre para amar Hombre nuevo igual que Cristo Mi Señor Hombre nuevo igual que Cristo Hombre libre para amar Hombre nuevo igual que Cristo Mi Señor Volvió a salir Pilato y les dijo Mirad Mirad Os lo voy a traer aquí Para que sepáis Que no encuentro ningún delito Salió entonces Jesús Coronado De espinas Y con el manto púrpura Pilato les dijo Aquí está el hombre Juan en el capítulo 19 Versos del 4 al 5 Nos relata el suceso De la flagelación de Jesús Y esta afirmación que dice Pilato Aquí está el hombre Pasa la historia y es trascendente totalmente Cierto Ahí está el hombre El hombre verdadero Aquel que tachado de malo De blasfemo Es realmente el verdadero hombre El único que puede ser digno Ante la presencia de Dios Y pues quien más que su Hijo Jesucristo Es el prototipo de todo hombre De toda mujer Del género humano El hombre verdadero Seamos completamente como ese hombre Hombres buenos Hombres nuevos Es Pues el modelo Jesucristo Pilato no sabía Por todo el contexto Que estaba pasando Y la presión que tenía Tanto del imperio romano Y de los judíos Que estaban ahí Enardecidos Para matar a Jesús Puede ser que también Estemos nosotros así En un contexto difícil Y que estemos tachados De mendigos De blasfemos Y de todo lo demás De un hombre impío Pero ante los ojos de Dios Ante los ojos de Dios Se revela quienes somos Por tanto los invito Y los exhorto Para que seamos Unos hombres nuevos Hombres nuevos Igual que Cristo Libres para amar Para darse de sí mismo Para dar la vida No para que se la quiten No Para dar la vida Conscientemente El día a día Si tú te sientes Pues tal vez Desorientado O incluso Triste Porque vas Poco a poco Haciendo el bien Pero Todo parece al verso A todas las circunstancias Y a todos los modos No temas A Cristo Lo coronaron De espinas Lo azotaron Y él es El hombre verdadero Nosotros que somos Pues sus seguidores Pues que más podemos esperar Ser coronados De la Esa corona De la blasfemia De la orsupación De todas las personas Que tal vez No entendemos O no nos entienden Tranquilo No temas Seamos hombres nuevos Para una Mejor sociedad Para una mejor iglesia Y para Ser ejemplos vivos De Cristo Hombre nuevo